Hola, yo soy Vivi Génez, estudiante universitaria de la carrera de Arquitectura en la FAA 1 y representante estudiantil tanto a nivel institucional como a nivel gremial. Ahora, en el contexto de las manifestaciones ciudadanas del marzo paraguayo del 2021, mi familia y yo estamos siendo fuego de la campaña de criminalización de la protesta que está siendo llevada adelante por el Partido Colorado. Vamos sabiendo que tanto la prensa, en especial los medios cartistas e incluso la justicia están siendo instrumentalizadas por el Partido en su intento de desviar la atención de los reclamos ciudadanos hacia personas específicas y también seguir manteniéndose en el poder. Yo elijo seguir este proceso judicial porque elijo quedarme a pelear todavía en Paraguay por todos los derechos que nos pagan. Les agradezco a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros, a todas las organizaciones que están articulándose para apoyarnos, pero también para dar una respuesta a un alternativo también a este gobierno que viene violentándonos sistemáticamente desde hace décadas. Por cualquier situación de violencia que llegara a ocurrernos a mi mamá y a mí, yo les responsabilizo directamente a Horacio Cartes y a Mario Alto Benítez. Y a mis compañeros, quiero decirles que yo estoy bien, que yo estoy fuerte y que aunque ellos intenten perseguirnos, desmovilizarnos, y aunque nos persigan a unos pocos, no pueden callarnos a todos.